Este, una llamada de amenaza en el cual logramos tener la grabación del final pero en donde iniciaron con una amenaza de muerte para las diputadas y los diputados de mi grupo parlamentario a un teléfono de una de las oficinas de un legislador en la que pues nos parece muy delicado y creo que si tenemos nosotros que cuidar y hacemos un llamado como ya lo hice a todas y todos los grupos parlamentarios a todas las diputadas y a todos los diputados porque al final del día esto es completo del poder legislativo debemos de cuidar esto y de lograr que la polarización que se da en el debate no trascienda este tipo de hechos Yo también pido, no, no fue a mi celular, denuncié del número del cual se hicieron las amenazas es del número 951-1156-777 ¿Yo ubico de qué lado? Este, es 951, pareciera que, no, acaba de hacer la última, bueno ya había estado sucediendo yo no traía todavía el reporte, yo iba pasando por una de las oficinas cuando una de las compañeras secretarias me indicó que estaba recibiendo, me dice, es una llamada de amenaza, ya tengo el teléfono porque le alcancé a poner el speaker y este, palabras altisonantes este, específicamente hijos de su puta madre se van a morir por lo que le están haciendo al país este, y creo que es algo muy delicado y cuando sucedió esto, sí consideré importante presentarlo ante el pleno porque aquí creo que podemos diferir y eso es donde hay que hacer un llamado a la reflexión, a la mesura que podemos diferir en las opiniones de los temas hay visiones de país, evidentemente, que contrastan unas con otras y es muy triste que lo que sucede aquí trascienda afuera al país y se lleve a este grado de violencia, hay que decirlo es triste y es peligroso y por eso creo que debemos de tomar cartas en el asunto y también reflexionar hasta donde un debate como el día de hoy y de temas que verdaderamente no tienen se convierten en un listado de acusaciones de un lado al otro ¿Con eso que están viviendo ustedes están de acuerdo con esta campaña que está lanzando Mario Delgado y la Secretaría General Cisla y Hernández de ponerte en deber con las fotografías de quienes votaron en contra de la reforma eléctrica y perseguirlos en su domicilio? Pues mira, yo lo que te diría es que es algo que muchas veces no ha sido nuevo si ustedes recuerdan en el 2013 fue algo similar, en la del Fobaproa, en todo eso pero que sí debemos de reflexionar todos creo que es algo oportuno a ver, no, yo creo que no tratemos de llevarlo a miren, precisamente yo creo que esto es parte también a donde yo haría un llamado muy respetuoso muy respetuoso a ese gran compromiso que tienen también los medios de comunicación estoy haciendo un llamado abierto como ustedes lo escucharon, como lo hice sin tintes políticos en donde no solamente cubría la parte de mi grupo parlamentario ni de mi coalición sino que lo abrimos a los 500 ya al buscar ponerle el dirigente de un partido político o del otro es aunar más a ello yo creo que eso es lo que no hace falta creo que eso es una realidad en donde no debemos y yo no me voy a prestar para ello yo lo que sí hago es denunciar un hecho en donde con una parte del audio final que termina esa llamada, esa amenaza denuncio el número, denuncio el teléfono sobre el cual lo están haciendo y que veamos la forma para poder darle una solución y una reconducción a los debates y a los temas que tenemos que atender como país el debate puede ser álgido puede ser duro de contraste pero sí cuidar que no no trasgrede no pase a esto que hoy son solo amenazas esperemos que queden ahí y que no pueda haber consecuencias que después podamos lamentar dicen que un grito salva una vida entonces es por eso que lo es por eso que lo hacemos les soy honesto desconozco el pronunciamiento estuve metido todo el día desde muy temprano aquí en la cámara no lo traigo miren yo creo que lo que se está diciendo de un lado exhiben a unos y de un lado exhiben a otros yo quisiera pedirles también y hacer un llamado a que cese el hostigamiento y los señalamientos en contra especialmente de mi compañera diputada Federica Quijano una compañera diputada que ha sido acredita terriblemente en las redes sociales y que ha sido denunciada y creo que lo que me dicen que ha lanzado Mario Delgado pues no es más que la respuesta de lo que nos mandaron previo a la discusión de esta eléctrica porque si me dicen que lo que está haciendo es lo que es lo que hicieron es lo que hicieron es lo que hicieron y le estoy diciendo bueno pues porque así la señalaron y así se le ha señalado en las redes sociales entonces no no quisiera yo desviar lo que fue una denuncia a un hecho concreto y no mezclarlo con lo que puede ser ya una opinión de un tema yo lo quisiera dejar ahí para no ir a otro tema porque si no vamos a terminar en otro tema un hecho concreto el que yo vine a denunciar perdón con quien habló perfecto que bueno que Ivón con mucho gusto que bueno que me lo preguntas terminando el tema de la denuncia que hice pasamos al tema de los diputados que han dejado de pertenecer al grupo parlamentario del partido verde voy a ser muy claro precisamente contestando y la escuché con atención con respeto y de igual forma voy a dar respuesta a ellos si me lo permiten tuvimos dos bajas en el grupo parlamentario la primera del diputado Andrés Pintos que se comunicó por escrito que dejaba de pertenecer al grupo parlamentario del partido verde y se incorporaba y causaba un alta en el grupo parlamentario del movimiento ciudadano eso fue lo que sucedió con él de manera posterior en el grupo parlamentario quiero aclarar que hemos venido logrando los consensos como yo creo que la mayoría de los grupos parlamentarios en el sentido de las votaciones en cual se delibera y se logra a través de una mayoría la decisión y la definición de la votación el día domingo tuvimos nuestra reunión previa en el cual revisamos los puntos aclaraciones lo que teníamos y definimos el sentido de nuestro voto hasta ahí no teníamos ninguna manifestación de algún o alguna compañera que tuviera una opinión diferente al sentido que la mayoría del grupo por unanimidad había definido respaldar la reforma cuando se dio la votación ustedes lo pudieron ver lo pueden constatar en los videos yo no me acerqué hasta ella hasta que terminó la votación y se cerró precisamente para que nunca se entendiera a manera de presión o intento de coacción a que tratara tan siquiera de insinuarle que modificara su voto se le respetó en todo momento de manera posterior hablé con ella y simplemente cuestioné que por qué no habíamos sido notificados con anterioridad creo que el grupo parlamentario bien se lo puede merecer cuando siempre abrimos en un ánimo propositivo la discusión y un debate sobre el sentido de nuestras votaciones al día siguiente tuve una reunión con ella privada previo a la reunión con las compañeras y compañeros diputadas y diputados federales que integran el grupo parlamentario del partido verde en donde me dio sus motivos lo entendí y me lo dijo claramente era un tema ambientalista era un tema de cambio climático en lo que ella no compartía lo entiendo y lo respeto el día de hoy vamos a una sesión que va a la modificación de la ley minera donde integramos el tema de litio lo que ya todos conocemos que se trató a lo que pregunté si podíamos contar con su voto y su acompañamiento para ese día y poderlo socializar con el grupo parlamentario que evidentemente había una molestia por parte de todas y todos los compañeros ustedes pueden platicar con el que quieran de ellos y ellos les darán la respuesta del ambiente que se vivía al interior del grupo parlamentario así lo tuvimos marcado le hicimos llegar la información referente al tema discusión la reserva que se proponía modificación y después simplemente ya no logré comunicación intenté por varias vías de comunicación como siempre lo hacemos con el coordinador de asesores con el secretario técnico con directamente desde mi celular a lo que de manera sorpresiva al final vimos que efectivamente dejó de votar con lo cual posterior a ello el grupo me pidió que deseaban platicar para poder tomar definiciones en lo que después de una deliberación y una reunión del grupo parlamentario en pleno y con unanimidad le comuniqué de forma directa de mi teléfono al de ella por un mensaje que dice Alexis me queda claro nuevamente con tu votación que en este grupo parlamentario ya no contamos en definitiva contigo preferimos dejarte en libertad y así lo comunicaremos a la mesa directiva te buscamos sin éxito vía las instancias que ya había mencionado quedo a tus órdenes saludos y es que comunicamos a la mesa directiva y no fue correrla simplemente fue dejarla en libertad porque evidentemente ella ya no compartía las decisiones de grupo en dos ocasiones se hizo se platicó se comentó no lo tuvo y al final hubo sorpresas la mayoría de las compañeras y los compañeros lo que pidieron era tener certeza o no del acompañamiento no tenía la libertad de que cada quien votara hay como ustedes saben hay diferentes prácticas parlamentarias que depende de repente llegamos y ustedes lo conocen cuando se acuerda que es un voto libre cuando hay una diferencia en las bancadas cuando lo expresan esto es ante el no expresarlo con sus compañeras y compañeros cuál es el sentido que hay y creo que eso empieza por dar la cohesión en la integración de los grupos parlamentarios y tener claridad nadie nadie le intentó coaccionar ni diferenciar el voto que ella hubiera tenido simplemente no lo conocíamos no compartió lo dejó y hasta el final fue una doble sorpresa en ambos temas por lo cual decidimos respetándole a ella en todo momento sus derechos que tenga la libertad de hacerlo en la forma que lo está haciendo pero que al interior fuera de la bancada que en ese momento habíamos tenido un acuerdo y nunca lo notificó cuando hemos decidido ir a un voto libre así lo es pero además yo les diría compañeras y compañeros yo no sé qué tanto extraña porque cuando otro grupo parlamentario lo hizo público a través de sesiones oficiales diciendo que aquel que votara en contra iba a ser corrido ahí sí la palabra la utilizaron ellos del partido eso nos sorprendió y la verdad es que acá no se corrió simplemente la dejamos en libertad al ver que no había una plena coincidencia y creo que es más sano darle la libertad sin que ella tenga la necesidad de venir a desprenderse de decir que lo dejó que buscar en dónde tiene la libertad en dónde encontrar acomodo de nuestra parte siempre el reconocimiento a ella como a todas las diputadas y diputados que tenemos que respetar sus decisiones la respetamos lo entendemos pero lo que sí el grupo parlamentario no compartió es ese manejo de sorpresa cuando está cuando no fue acordado que lo íbamos a hacer así dentro del grupo parlamentario habló de obediencia ciega diputados que sienten minimizados por esta cobertura que dicen que en unos son bienes y en otros no es que depende del partido porque son muy autoritarios y ya se sabe que los van a no yo lo que digo simplemente es que pues se los platico como fue les leí hasta el whatsapp de mensaje una total apertura y simplemente les estoy diciendo lo que fue no hay ningún mal ánimo si ustedes han visto el propio el mismo día de la sesión cuando se cambió el diputado Pintos tuve un diálogo abierto con el coordinador del grupo parlamentario del movimiento ciudadano que además es mi paisano que además es mi amigo y sería muy bueno que le preguntaran al diputado Álvarez Maynes el tono en el cual se dio el diálogo sobre ese movimiento que debemos de entender todos aquellos que somos profesionales de la política entendemos es una libertad una prerrogativa de los diputados federales estar y permanecer hoy está así la ley así estamos conformados ni siquiera hablamos y no adjetivizamos nunca el movimiento o el corrimiento que hicieron estos diputados federales uno de una forma el otro de otro por eso en el segundo caso lo que preferimos fue dejar la libertad abrir la puerta y adelante que pueda seguir porque aquí a nadie se le pide obediencia ciega aquí a nadie a nadie se le pide que lo haga y si no bajo una amenaza y cuando el grupo parlamentario lo decide y en mayoría así funciona la democracia y más cuando es de manera unánime a eso ustedes lo pueden constatar con todas y todos los legisladores del grupo parlamentario del partido verde que hoy consta de 40 compañeras y compañeros diputados yo creo que debe de imperar la política nuevamente hacer un llamado a que desde la junta de coordinación política podamos buscar las coincidencias y de cómo seguir transitando sobre todo cumpliendo el reglamento y sobre todo tratando de cumplirle a México en donde no es con agravios que vamos a construir un mejor país de todos lados aquí no simplemente uno creo que debe de caber la prudencia y habrá que ver yo quisiera quisiera que impere la política y que podamos seguir adelante porque es muy importante que el congreso sesione el periodo que tiene que sesionar estamos muy próximos a culminar nos queda una semana y lo que serán tres sesiones sesiones que serán importantes en donde habrá que ver en la junta de coordinación política cuáles son los temas que se logran enlistar para la próxima semana pero por lo menos desde el grupo parlamentario del partido verde vamos con la convicción de construir acuerdos a favor de México tendiendo la mano y buscando construir coincidencias más allá de las grandes diferencias que se han mostrado el día de hoy sobre la amenaza yo quisiera preguntarle nada más un detalle técnico la parte que usted escuchó de la amenaza ¿hubo alguna referencia particular al partido verde o fue genérico que le hizo además de que llegó a las oficinas no la parte del verde fue al principio ya al final no y así fue ¿eso se lo contó la persona que recibió la llamada? estaba poniendo el speaker cuando decía la parte de verdes pinches verdes o algo así ¿nos puedes compartir el audio a través de comunicaciones ya que nos lo mandaron a nuestro sí, les comparto lo que es la colita del término de lo que alcancé a grabar y que puse en el pleno con mucho gusto decía usted que esta no era la primera llamada con respecto a esta discusión no, después de eso fui notificado que durante el día habían estado ingresando diversas llamadas con amenazas en ese sentido ¿ese día fue hoy? ese día fue hoy ¿habían algún tipo de protección no, yo creo que fue lo que yo dije ahí creo que hay que ver y hay que darle también la justa dimensión son llamadas vamos viendo cómo se va atendiendo esto pero creo que hay herramientas y hay algo con que se puede proceder poner atención e insisto esto no es solamente para las y los diputados del verde hablo por las 500 diputadas los 500 diputados que yo creo que es muy importante y por toda la gente que elabora en cámara nadie nadie tiene por qué estar en peligro por venir aquí a cumplir con una obligación con una responsabilidad tanto asesores colaboradores ustedes mismos no debe de llegar a ese punto debemos de poner atención y es lo que debemos de atender desde mesa directiva desde la junta de coordinación política bueno como ustedes lo escucharon pues ya hicimos la petición para que mesa directiva tome cartas en el asunto y de acuerdo a nuestras facultades de atribuciones mesa directiva y junta de coordinación política lo vamos a atender gracias por la atención compañeros regálenos su audio no se le olvide si gracias gracias